Tras registrarse varios episodios de fiestas, aglomeración, en tiendas y una movilidad importante el fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no relajar las medidas de sana distancia ahora que varias regiones de México atraviesan el punto más alto de la pandemia de COVID-19. No se debe relajar la disciplina, se ha avanzado, se ha evitado que se desborde la pandemia, es decir, que no haya manera de atender a enfermos, de hospitalizarlos, que haya camas de hospitalización general y terapia intensiva. Ha sido por la participación consciente responsable de la gente. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, insistió en que en este momento es cuando no se debe dejar de observar las medidas de confinamiento, de salir de casa sólo cuando sea estrictamente necesario, evitar aglomeraciones y mantener medidas de higiene porque México se encuentra en el punto más alto de transmisión del coronavirus.